Un saludo amigos y bienvenidos a un nuevo episodio de Conociendo A. Yo soy Angelo y el día de hoy estaremos hablando acerca de Caravan Sandwich. Y bueno, la verdad es que, como siempre tengo que decirles que este juego me fue dado por el desarrollador, por lo tanto agradecer desde aquí la oportunidad de probar este juego para traérselos a todos ustedes. Habiendo ya dicho y aclarado todo esto, tengo que decir que la escena indie siempre me ha merecido bastante particular y a veces intrigante, ¿no? En el sentido de que pues muchos juegos uno a veces se pregunta ¿Tendrán algún valor comercial? Y ojo, no porque crea que sean malos juegos, sino que bueno, son muy particulares, ¿no? Y entonces uno espera que pues vendan lo suficiente para que evidentemente puedan seguir existiendo propuestas diferentes. Y ojo, no estoy diciendo que Caravan Sandwich sea particularmente diferente, ¿ok? Pero digamos que este es el estilo de juego que únicamente estudios pequeños se atreven a hacer ya que no tienen los medios para hacer un juego triple A, pero al mismo tiempo las empresas con capacidades de hacer juegos triple A pues no invierten mucho en este tipo de juegos. ¿Y qué tipo de juegos estoy hablando? Pues son juegos que realmente proponen un descubrimiento, algo relajado, algo que no es frenético y que te lo tomes con calma, ¿no? Con un estilo gráfico desenfadado y con objetivos bastante simples, pero que simplemente invitan a la reflexión. En Caravan Sandwich básicamente estamos intentando averiguar acerca del paradero de nuestra hermana, quien desapareció seis años antes en un planeta bastante extraño. Un planeta que era un planeta minero y que, bueno, a través de lo que ha sido el agotar los recursos de ese planeta, la empresa que anteriormente estaba explotando todos los recursos se ha ido, ¿ok? Dejando detrás pues a una serie de colonos humanos que pues ya no saben si quedarse o continuar en el planeta. Así mismo han dejado otras tecnologías, robots y hay también un, digamos, clan aborigen del planeta. Entonces tú llegas a ese planeta porque recibes una señal de socorro de tu hermana o de uno de los beacons de una de sus naves. Entonces tú empiezas como que, ok, la hermana vaya a intentar averiguar qué, o sea, de dónde viene esa señal de socorro, ya que su hermana había desaparecido seis años antes. Entonces esta es básicamente la premisa del juego. Pero ¿cómo se desarrolla? En Caravan Sandwich básicamente es un juego de exploración, aventura. No estés esperando un combate, no estés esperando, ¿sabes? Acción frenética. Es un juego de exploración donde su música relajante y muy particular te va acompañando mientras vas descubriendo nuevos paisajes y paisajes además que están hechos con un estilo artístico que si bien es simplista, está muy bien logrado, muy bonito, una combinación de colores excepcional, dando así pues un entorno gráfico bastante bonito, bastante surreal. En el juego al inicio obtienes un auto, una caravana, por eso el nombre de Caravan Sandwich, ¿no? Entonces en esta caravana que te va a permitir moverte por este universo, tienes que ir como desactivando lo que se consideran unos scramblers, es decir, uno de estos dispositivos que bloquean la señal, ¿no? Unos bloqueadores de señal. Entonces tú tienes que ir encontrando dónde están estos bloqueadores de señal para ir liberando el planeta en el sentido de poder explorarlo. Entonces cuando quitas el liberador de señal, esto te permite ver el mapa que te permite ir encontrando diferentes cosas, nuevas misiones que te van a dar los lugareños como cosas tan simples como buscarles agua, cosas así. Recordemos, les estoy diciendo, esto es un juego de relajación, tranquilo, de exploración, de meterte en ese mundo, de ver qué es el misterio que está allí. Y como les digo, desde el punto de vista gráfico está muy bien hecho y a medida que tú vas explorando todas estas áreas, entonces vas descubriendo nuevos lugares y estos lugares justamente son lo que te motiva a seguir explorando, además de la historia, evidentemente. Entonces es un juego que me agrada, me agrada que este tipo de juegos existan. Lo que me preocupa es si hay un, digamos, punto comercial, es decir, son juegos exitosos comercialmente. Recordemos que el éxito es relativo en el sentido de que pues va a depender de cuánto haya costado hacer el juego, a lo mejor con vender mil copias ya recuperado. Entonces no lo sé, no espero que sea un juego que venda millones de millones, pero sí espero que sea comercialmente exitoso para que este tipo de propuestas puedan seguir existiendo, porque de otro modo, pues evidentemente nadie las va a hacer. Entonces aquí hay diferentes tipos de misiones, como ir recogiendo diferentes materiales, plantas que le vas a dar a personajes o ir a un sitio y explorarlo y te vas a encontrar como con, digamos, especie de rompecabezas, ¿no? Entonces vas a tener que ir consiguiendo diferentes utensilios que te van a permitir cada vez ir abriendo más y más partes del mapa. Ojo, no confundir esto con un metroidvania. Estos utensilios simplemente evidentemente te van a permitir llegar a otras zonas que antes no, pero no debemos ver esto como si tuviera una estructura tipo metroidvania. Es más que algunas cosas, incluso me atrevería a decir que son opcionales, aunque evidentemente no he llegado al final del juego. No creo que todas las cosas que o los sitios de exploración pues los puedas explorar si no consigues, digamos, algunos elementos que son opcionales conseguir a través de otros momentos de historia. Evidentemente todo lo que es la historia principal la vamos a poder seguir sin problema. Entonces, como les digo, este es un juego en donde te vas a sentar a pasar un rato tranquilo. Es uno de esos juegos que puedes jugar en familia, quizás, con tu hija, con tu esposa, si no es la que le gustan los videojuegos y simplemente dejarte llevar por lo que es la parte sensorial, gráfica del juego, mientras intentan ir buscando un poco de qué ha pasado con tu hermana y vas descubriendo la historia. Es uno de esos juegos que, como yo les digo, le ponen mucha fuerza al narrativo, pero al mismo tiempo, desde mi punto de vista, lo que es la parte de audio y visual también tienen un valor importante dentro del juego porque es lo que te motiva a querer también explorar un poco más y a ver un poco más de estos escenarios así bastante alienígenas, por llamarlos de alguna manera, que son los que te llaman mucho la atención. A mí, gráficamente, la paleta de colores me ha encantado, la música me transporta y me lleva un momento de esos como zen en los que tú simplemente quieres seguir avanzando. Luego tiene bastantes maneras de moverte rápidamente por él, de manera de no hacerlo tedioso, ¿no? Gracias a la utilización del vehículo con el que vas explorando, puedes ir de un punto a otro rápido, pero también si dejas el vehículo parcado en algún lado y te vas bastante a pie a explorar, con simplemente presionar un botón automáticamente te lleva de vuelta al vehículo, lo cual hace que, pues, que nunca tengas ese miedo como de alejarte demasiado porque luego, pues, vas a tener que pasar un buen rato regresando, ¿no? Puedes viajar al vehículo en cualquier momento, lo cual está bastante bien y, como digo, hasta ahora es un juego que invita a que lo explores. Sé que para muchos esto quizás no es demasiado atractivo porque, pues, estamos acostumbrados quizás a un estilo de juego diferente, pero también creo que en los últimos años en los estudios indie, pues, han creado un poco este nicho de mercado de este tipo de juegos de exploración, donde muchos ya, pues, conocen esto y se ha creado un mercado para ese estilo de jugador. Así que, si tú eres uno de esos jugadores a los que le gusta este tipo de juegos de exploración, de resolver rompecabezas para poder seguir avanzando y de, pues, y meterte en ese mundo que, si bien no es técnicamente el más avanzado, sí te transporta como a un punto distinto de lo que es el aspecto gráfico de muchos juegos. A mí, cara avanzando y la verdad, me ha gustado bastante. Es un juego que pretendo seguir jugando. Normalmente les digo acá si es un juego que voy o no a jugar y este es un juego que pretendo seguir jugando porque es uno de esos juegos que en cualquier momento que tengo 15 o 20 minutos libres y no quiero, digamos, estresarme demasiado, quiero simplemente, pues, entregarme a algo sin pensar muchísimo. Creo que, cara, es un juego perfecto porque te va a cambiar completamente el humor. No es un juego que te va a frustrar, no es un juego que te va a molestar. Y desde el punto de vista técnico en cuanto al rendimiento, la verdad es que justamente debido a su estilo gráfico y a todo, te va a andar en cualquier tipo de PC. Comentar que este juego también está disponible para Nintendo Switch y PlayStation. Así que, bueno, amigos, habiendo dicho todo esto, espero que un poco esto te haya dado una idea de de qué va a Caravan Sandwich, de qué tipo de juego es y de lo que te puedes esperar de él. Yo desde aquí lo recomiendo a cualquiera que le guste este tipo de juego o si estás buscando darle una oportunidad a un juego diferente y habías pensado en algo parecido a esto. Creo que Caravan Sandwich es una buena, un buen punto de entrada para este estilo de videojuegos. Como siempre, un saludo y nos vemos en un próximo episodio de hoy. Te hablo de hasta luego.